Si bien ya va a avanzar la información, este taller que es gestión cultural colaborativa se enmarca en lo que son las actividades de la expo cultural y educativa la cual ha salido alguna publicación ya pero todavía no está en detalle cómo va a ser el desarrollo. Esta propuesta es de la Universidad Nacional de Córdoba y está destinado a gestores culturales tanto públicos como privados actores y todas aquellas personas que están relacionadas con el ambiente y la cultura elenco de teatro y todos aquellos que se interesen en esto de gestionar y administrar el aspecto cultural. Bueno, es decir entonces que tiene una amplia participación, es decir de que todos pueden participar en algo que por ahí quizás pareciera que es una cosa muy sencilla pero hay muchas cosas a tener en cuenta. Sí, sí, es algo que es muy específico, es abierto a toda la comunidad y abierto a la región en el marco de nuestro acuerdo, convenio podemos decir así, con la Universidad Nacional de Córdoba en lo que es las universidades populares, bueno se lo ha hecho extensivo también a toda la región para que puedan participar y puedan desarrollar este temario y informarse y crecer también en este aspecto. Horacio, ¿cuántos encuentros van a ser? Y decíamos, bueno, comenzando el día viernes, ¿en qué lugar se va a estar dictando? Bien, el viernes, que es 6 si no me equivoco, a las 19 horas en la sala del Consejo Deliberante, allí va a ser el primer encuentro y después tenemos 3 encuentros más que son los martes de 17 a 20 horas durante el mes de octubre. Eso también se va a desarrollar no en la sala del Consejo Deliberante sino en el CEBAR. ¿Tiene algún costo esta capacitación? ¿Se va a entregar certificación? No tiene costo, como todas las actividades de la Universidad Popular, no tiene costo al participante y va a ser certificado por la Universidad Nacional de Córdoba, sí. ¿Las inscripciones dónde se realizan? Las inscripciones están vía formulario web, Google, y si no, está el teléfono también publicado, que es el mío, que me lo consultan y no hay ningún problema. Y si alguno no se pudo inscribir, que se llegue a las 19 horas del día viernes y participa normalmente de la actividad como si se hubiera inscripto. ¿La capacitación va a estar a cargo íntegramente de personal de la Universidad Nacional? Sí, sí, es de la Universidad Nacional de Córdoba, licenciado Alejandro Miragli, el que va a dictar esta capacitación, que es el coordinador de actividades culturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Horacio, paralelamente, bueno, vemos de qué se continúa con la capacitación, que ya estaba prevista, de hecho, en estos momentos se está dictando una de las capacitaciones, ¿qué tenemos dando vuelta? Bueno, en este momento son cuatro las actividades que tenemos, dos relacionados con el campo de la informática, que es informática básica, el que se está dictando ahora durante la mañana. Tenemos el marketing digital y contenido audiovisual, que eso lo hacemos a la tarde. Tenemos el segundo curso de manicura y uñas y también estamos trabajando con la Cruz Roja Argentina con el tema de la capacitación a personas con el cuidado de adultos mayores. ¿Quedaron personas en lista de espera en estos cursos? En el de uñas y en el de marketing digital hay personas interesadas en hacerlo ese curso, sí, quedaron en lista de espera. ¿Daría los tiempos para una nueva edición? Estamos analizando, pero es probable que con estos cuatro cursos que tenemos, que van a ir terminándose de dictar durante el mes de octubre, ya estamos culminando el año y nos queda noviembre para hacer, bueno, el cierre y la entrega de toda la actividad de la Universidad Popular de la gestión de Ricardo Mánez. Gracias. 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 Gracias.